Bien señores, muy buenas tardes a todos, la persona que en este momento nos está viendo, me encuentro junto a nuestro presidente Elcilio Ferreira, nuestro presidente de los bomberos y vicepresidente David Collago. Gracias a Dios, en el día de hoy viernes, viernes santo, gracias a Dios estuvimos un día, yo diría que excelente, porque fue un día sin novedad, sin inconvenientes y qué más que decir que ha sido un día excelente. En el hospital, nada, ningún caso que se pueda lamentar, por decirlo así. Y nada, hemos tenido un día excelente y esperamos que estos próximos días, mañana y el sábado, pues también sea así. Ok, no ha habido intoxicados, alcohol, ni nada de eso. Gracias a Dios, por eso, solo tengo esta mascota, porque tengo los puestos que nosotros tenemos ahora mismo, pero no porque tenga nada notado, de que haya sucedido nada. Ok, tú no podrías decir dónde tienen ustedes los puntos específicos. Claro que sí. Tenemos los muros de la presa de Bao, que es a la que nosotros pertenecemos. Como todo el mundo sabe, las presas están prohibidas, no hay baños en la presa y eso no es desde ahora. Pero siempre hay que recordárselo, porque nosotros los seres humanos muchas veces olvidamos. Aunque yo creo que la gente ha sido muy prudente. Ellos ya están acostumbrados y saben que en las presas no hay baños. Entonces tenemos los muros, tenemos hierba de culebra, que es un punto que lo tenemos como prevención, ya que vienen muchas personas desplazándose de los ríos y puede ocurrir cualquier accidente que esperamos que no. Tenemos a Palo Amarillo, otro punto también muy clave para evitar la entradera de yesquí y de bote. Ya la gente, la gente como quiere está acostumbrado, pero como digo, a nosotros los seres humanos siempre se nos olvida. Tenemos el muro de Bao, igual como prevención también. Y tenemos a Laya, uno de los puntos más claves, ya que viene la gente desplazándose de los bañarios de Bao y esos lugares que están por ahí. Hasta ahora, gracias a Dios, sin novedad podríamos decir, ¿verdad, Elcilio? Y esperamos que sigan los próximos días así. Esperamos que la gente también maneje con prudencia, que el que va a manejar no esté tomando. Y otra cosa, otra cosa muy importante, el celular. Si usted va a manejar, no esté chequeando el celular.